El presidente de la Junta de Coordinación Política, además coordinador de su grupo parlamentario en la 62ª legislatura, Silvano Aureoles Conejo, ofreció una rueda de prensa. Acompañado por diputados federales de su partido, así como por la dirigencia del PRD en Michoacán, invito a todas las michoacanas y michoacanos a que este próximo viernes 20 de noviembre en punto de las 11 de la mañana acompañen a los legisladores federales a rendir, a escuchar el informe que estarán rindiendo respecto a las actividades legislativas que han desarrollado durante el presente año. A las 11 de la mañana, en el Palacio del Arte, se estará desarrollando este informe al cual invitó Silvano Aureoles Conejo, apoyado, como le menciono, por diputados federales michoacanos emanados del Partido de la Revolución Democrática. Pero también se tocaron otros temas, en una rueda de prensa amplia, en una competencia extensa de más de 40 minutos, que rindió el diputado federal Aureoles Conejo, ante medios de comunicación. Uno de los temas es la manera virulenta en la cual algunos simpatizantes y partidos de izquierda han mostrado su repudio a la reforma energética. Reforma, que huelga a decirlo, ya es constitucional y de un momento a otro será publicada para así que pueda entrar en vigor. Reformas constitucionales, que no es en la calle, ni tirando patadas, ni echando mentadas de madre, como se va a cambiar o se va a echar abajo. Hay mecanismos, hay caminos que se deben de seguir para lograr eso. Pero bueno, Víctor Manuel Baez Ceja, presidente del Comité Directivo Estatal del PRD en Michoacán, llamó a todos los grupos, sí a la defensa, pero sin violencia y con respeto. Escuchemos a Víctor Baez. Bueno, es lamentable. Nosotros hoy en la mañana, conjuntamente con el PT y MC, hemos propuesto que nuestra ruta debe de ser una ruta sustentada en actividades que muestren respeto a la sociedad. La gente sí desea que se le defienda, pero que no sea por conductos más que por los de la vía del respeto. Y nosotros sin duda vamos a lograr hacer actividades que logren concientizar y que podamos, lógicamente, tener la oportunidad de tener el respaldo de la sociedad. Silvano Aureoles Conejo también hizo una reflexión importante al respecto. No hubo, reconoce Silvano Aureoles, esa explosión social que se esperaba para llenar las calles de gente y para así, en una manifestación verdaderamente popular, echar abajo estas reformas. No existieron, no existieron esas masas que esperaba la izquierda, jamás salieron a la calle. Reconoce e impulsa el libre derecho a la manifestación de las ideas que cada uno de los ciudadanos de este país tenemos. Pero también pide que esas manifestaciones sean con argumentos, se confiesa como una persona que rechaza la violencia como métodos de resolución de problemas. Así lo dice Silvano Aureoles Conejo. El mensaje que yo les puedo dar es que hagan uso de un derecho constitucional que es la de la libertad de expresión y de manifestación. Ojalá y que los ciudadanos que se han estado expresando, pues lograran convocar y convencer a muchos más que se expresen. Lo que yo dije es que en el momento de la discusión de la reforma, pues no vimos o no tuvimos estas manifestaciones grandes que se esperaban, porque había la expectativa de que había grandes manifestaciones y lo cierto es que no fue así. Yo no sé si fue la coyuntura justamente por el día 12 de diciembre, y otras cosas, no es sencillo. Pero al revés, los que se andan expresando la inconformidad están en su derecho de hacerlo. Yo no creo en la violencia como método para resolver este tipo de asuntos. Creo que la administración debe ser pacífica sin causarle daños a terceros, porque estas expresiones de inconformidad son para sumar voluntades, no para alejar los simpatizantes o adeptos. Cuando empiezas a alejar a los potenciales apoyadores, pues se acaba el promovente quedando aislado. Entonces tiene que ser una estrategia muy inteligente para que tenga eco en la sociedad. Hay que cambiar la estrategia y enfocarse a las manifestaciones pacíficas. Ya todos estamos hartos de ver gente en las calles sin hacer nada. Hay que tener argumentos sólidos para poder debatir. Y hay que entender que cada uno debe de hacer lo que le corresponde en su ámbito. Eso es importante, no negar que tenemos la posibilidad de manifestar nuestra nota reprobatoria o nuestra aprobación, sino hacerlo siempre de una manera respetuosa, hacerlo siempre de una manera que no sea violenta, hacerlo de una manera que nos permita transitar como sociedad a discusiones verdaderamente provechosas y benéficas. Que eso es lo que al final creo que todos deseamos. Todos, por lo menos los que estamos aquí, en la misma frecuencia.